Recetas Naturales para el Síndrome Premenstrual 1. Equilibrar las hormonas. Las cafeína, las grasas no saludables, las carnes rojas, el alcohol y el azúcar estimulan la producción de estrógenos y agravan los síntomas de este síndrome. 2. Para eliminar el exceso de estrógeno como alimento ricos en fibra como frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, nueces y semillas. 2. Equilibre sus hormonas con grasas. Los alimentos ricos en ácidos grasos ayudan a equilibrar los niveles hormonales. Consuma al menos una vez al día un alimento rico en ácidos grasos omega-3. 3. Escoja pescados de agua fría, nueces y linaza. 3. Ejercicio contra los cambios hormonales. El ejercicio regular, durante al menos 30 minutos, ayuda a bajar los niveles de estrógeno y es un antídoto contra los cambios de humor, la depresión y ansiedad que acompañan este síndrome. 4. Diente de león contra la retención de líquido. El diente de león es un diurético que ayuda a aliviar la retención de líquidos premenstrual. Vierta 250 mililitros de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas de diente de león secas. Tape y deje reposar 10 minutos. Cuele la infusión y tome 3 veces al día. 5. Baño de aromaterapia. Un baño caliente con sales de pzom y aceites esenciales de salvia romana y lavanda reduce la tensión emocional. Mezcle 250 gramos de sales de pzom con 10 gotas de aceite de lavanda y 5 gotas de aceite de salvia romana. Échelos en una bañera con agua y bañése durante 20 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!